Acá vamos de llegar a Lucerías y esta es nuestra villa, porque es una villa en vez de una habitación Es como lo más chico que tenían aquí, que está bien, o sea no tiene nada de malo, pero es mucho más grande De lo que nosotros necesitamos, o sea somos una pareja y un bebito, les voy a enseñar Está, o sea aquí entrando está esta salita, eso sí, aquí está como más antiguo diría yo No están muy modernas las instalaciones y de hecho, miren aquí está, bueno ahorita le abro bien para que vean La vista, este, aquí está la alberca afuera, esta también tiene acceso directo a la playa Aquí está un comedor, o sea está bastante amplio, y les decía, te vas a caer de ahí niño Esa es como la habitación principal, está gigante la cama, pero les digo está como muy, está así como viejito Aquí pues un closet súper grande, aquí está el baño de este cuarto Sencillo, o sea nada del otro mundo Este, ahí estoy yo Pues aquí nada bonitón Aquí está bonita la vista, aquí tiene un pequeño escritorio, un espejito Aquí también pues esa afuerita Se fijan ahí está la playa, ahí está una de las alberquitas, tiene varias alberquitas Vamos a ver por acá, tiene otro cuarto pequeño que pues no vamos a usar Este, aquí está así como el cuarto de servicio, ahorita había un lavadero ahí por ahí Este es un cuartito extra, aquí si vienes con familias y con niños y eso pues está perfecto Pero pues no es nuestro caso, aquí vamos a dejar nuestro cochinero en maletas yo creo Y, sí pues la cocina esta se enseña, no sé Aquí está el lavadero, miren Les digo aquí, pues te puedes preparar todo, está el refri Está muy bien, un poco antiguo pero todo bien Ahorita se enseña allá afuera Estamos en el restaurante, en la ramadita de aquí del hotel Y ya ordenamos nuestra comida, ahorita vamos a bajar un reto a la playa Antes de entrar a la playa Por aquí yo ordené un filete de pescado a la diabla con el rosito y vegetales El bebé un club sandwich, aquí está muy entregado comiendo Y por acá el hombre, hamburguesa mar y tierra que tiene camarones No se alcanza ni a ver por ahí, camarones tocino o queso, no sé si carne Y nos estamos dándonos de adquirir de, bueno ya se acabaron De tamarindo, muy ricos Aquí estamos, la playita a un lado Estas ramaditas que se alcanzan a ver son de aquí mismo al hotel Y por aquí en el bar puedes consumir en la alberca Así que ahorita vamos a ir para allá, provecho Ya comimos, ya nos bajamos aquí a la playita un rato Está bien, solo pues es nada más de aquí al hotel Aquí vamos a estar un rato Ya después, ups, vamos a subir a la alberquita Aquí se nos baja la comida Si se fijan, también esta es de mucha piedrita Unos trajillos, ahí te sirven Y el bebé y Jorge andan por aquí Aquí anda el bebé estrenando su salvavidas Lo habíamos traído suelto, pero como pues no andamos a gusto Para no, o sea nos da miedo Porque obviamente todavía no nada Así que agarramos este salvavidas Y ya anda un poquito más libre Está súper grande esta alberca De hecho esta es como la de niños Pero está demasiado chiquita Así que aquí anda jugando Ahorita me voy a venir yo, pero me mandaron por las toallas Estamos llegando aquí a un cafecito Que se llama el café de bucerías Para desayunar Ahí de fondo está la playita Que es creo la playa principal de aquí Y vamos a ver Qué tan rico está Y qué tan bonito está Llegó nuestro desayuno, oigan Y la verdad se ve y huele súper rico Yo ordené unas enchiladas rojas De quesito panela Por acá una machaca Con papitas y frijoles El niño está desayunando frutita y jugo Y también le ordenamos unos huevitos Jorge Y sí, nuestro cafecito Que se ve súper rico Oigan, fíjense que nos Miren, ahí está atrás el cafecito Por si un día vienen para acá Nos atrevemos a decir Que este ha sido el desayuno más rico Aquí traemos juguito todavía Y más accesible De todos los que hemos probado Todo ha estado rico Pero aquí está especialmente rico Las porciones están muy bien Y para el precio La verdad nos ha tocado lugares Que están un poquito más caros No caros, pero Cuesta más Y no han estado tan, tan ricos Como este Un servicio excelente Los meseros súper atentos Con el niño Todo, todo súper bien 100% recomendado Es ahí, miren Este letrerito Que se ve a ver ahí Pero de hecho Nos comentaban Que lo van a remodelar Para hacerlo como tipo Pastelería Este va a ser ya el oficial Que está aquí justo Enfrentito Este lugar bien grandote Miren Pero sí Por si vienen Para acá Llegamos a nuestro Último hotel Bueno Realmente el último Este en Puerto Vallarta Ahorita estamos en uno En Nuevo Vallarta Que realmente está súper cerquita Y este yo creo Que es el hotel más bonito En el que nos hemos quedado Hasta ahora Les voy a enseñar ¿Cómo se llama? ¿Villa la estancia? Villa de la estancia Miren Así se ve Por ahí está La alberca La playa Este sí es definitivamente Más moderno Este Cinco estrellas Cinco estrellas Y ahorita Estamos aquí Porque hicimos el check Bien temprano Así que mientras Nuestra habitación Está lista Vamos a estar aquí Mientras un ratito A ver si nos tomamos algo Y Ahorita les enseño Nuestra habitación Aquí acceso Directo a la playa Y esta está Muy diferente Esta arena No tiene tanta piedrita Como la de allá Aquí está Un Unos jacuzzis Aquí está Otro por acá Les digo Este hotel Está súper bonito Pero pues sí Este sí es más Este El precio No es tan accesible Y como vean Hemos andado En todo tipo de hoteles O sea Desde uno como este Porque pues el chiste Es probar No Bueno para nosotros No tiene sentido Como que todos los días Quedarse en un hotel Súper nice Porque Igual sales Andas turistas Andan en los pueblitos Entonces No le queremos invertir Tanto Al hotel A menos que vayamos A pasar el día En el hotel Como ya es nuestro Último día Solos Este sí quisimos Como aquí algo más relax Que incluye de todo Ya mañana Nos vamos a Puerto Vallarta No sé si les había comentado Que mi amor Pero se casa uno de mis primos Más queridos Y nos vamos a reunir Bastantes miembros De la familia De diferentes lugares Unos de Tijuana De California De Guadalajara De Nayarit De Zacatecas Muchísimas familias Gracias a Dios Y pues ahí vamos a estar Tres, cuatro días Este para la boda Así que este sí va a ser Nuestro destino final Ya en el mero Puerto Vallarta Aquí es modo Vallarta Que pues está a nada Está súper cerquita Pero se les enseñó Más cositas Ya vamos a la playa Les digo aquí está Mucho más de gusto Para andar Porque no hay tanta piedra Está muy bonito el mar Ahorita tienen una Unas banderitas ahí De que sí está Un poquito peligroso el mar Igual ahí andan Mi bebé y mi esposo Ahí están Hola Obviamente mi esposo Pues no se va tan lejos Porque trae al niño Pero como al niño Le encanta el agua Vean está bien grande aquí A él le encanta Todos estos días Que hemos andado en playa Y en alberca Así a él le encanta Esta es la vista del hotel Desde aquí de la playa Muy bonito Está súper limpio Aquí todo Muy bien cuidado Y ahorita me voy a meter yo Un poquito a ver Cómo está el agua Está calientita Sí se calientita el agua Como todas las playas De Nayarit A las que hemos venido Está muy a gusto Pero sí se siente Así como un poquito Más agresivillo Además nada grave Sí fijan O sea no es como Que están las olotas Pero como para la gente Que nada más le gusta Meter los pies así Sí te resbalas Entonces por eso Tienen aquí las banderitas De Como de Advertencias Pero está muy muy a gusto La verdad Ahorita el clima Está riquísimo Aquí pues Se pega el aire bien rico No se siente ese calor Tan exagerado Así que Aquí está muy bonito Les digo No hemos entrado a la habitación Porque vamos súper temprano El check-in es a las 3 Y nosotros llegamos a las 11 12 Este Pero mientras Pues aquí andamos aprovechando Hasta ahorita La verdad que la atención Súper súper bien Desde que te reciben En el carro Súper recomendado Allí hasta ahorita Ya quedamos la habitación Les digo Pero pues sí Esos hoteles Que en cuanto entras Pues se nota Así como que Muy 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 buena calidad En el que estuvimos hace rato Ya ni les comenté En el que salimos hace rato Que se llama Que están bucerías Que está aquí súper cerca El hotel Si se lo ves por fuera Se llama Villas 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 Algo así Si tú lo ves por fuera La verdad Vas a decir Que feo está Porque le falta Mucho Como mucha atención A los detalles Creo yo El hotel en sí No está nada mal O sea Son unas villas Como les enseñaba ayer Súper espacios Y todo Y la verdad Por el precio Porque como caben Muchísimas personas En las villitas Por el precio Está súper económico Pero sí está Como muy Antiguo O sea De esos que Tipo el aire acondicionado De esos que hacen ruido Así que para muchas personas No tiene importancia O sea A nosotros No nos afectó En nuestro lujo Porque no andamos Buscando lujo Solo queríamos Visitar bucerías Y pues ahí nos quedamos Y nos quedó súper bien Pero sí tiene ciertos detallitos Te digo Cuando lo ves por fuera Le hace falta Una buena pintada O sea Como que le den un toquecito Más fresco Este Y más moderno Pero estaba cómodo No estaba nada Sucio O sea Si quieres venir con tu familia A quedarte en un lugar así Sí te lo recomiendo Por la comodidad Y el espacio Pero así que Así que bonito está No El área de la alberca Sí El área de la playita Muy a gusto Pero las habitaciones Tal cual Sí les hace falta Una marita de gato Pero pues aquí ¿Qué les puedo decir? Aquí está súper hermoso Ahí vienen los nadadores Aquí estoy con mi bebé Que juegue un ratito en la arena Mientras esperamos a papá Que se metió por allá Y a nosotros nos quedó Nos tocó jugar aquí Este niño anda Parece que nació en la playa Le ha encantado No le da miedo Nada Anda súper a gusto La verdad que Afortunadamente Mi esposo y yo Pues sí Antes de tener a nuestro bebé Sí nos tocó viajar A nuestro lugar Y disfrutar Pero ahorita Que estamos en esta etapa Con nuestro bebé No se imaginan Cómo lo estamos disfrutando De verlo jugar Cómo sonríe Cómo se divierte Muy bonito ¡Ay mi amor! Aquí ya se vinieron A la alberquita Estas albercas Están bien suaves Oigan Están bien Grandes Espaciosas Muy limpias Dice mi esposo Que la temperatura Está súper rica Yo no me he metido Apenas me voy a meter Les ando aquí Tomando fotos Y ellos aquí jugando Pero fíjense Este tipo de detalles Bueno a mí me gustan Mucho este tipo de cosas Como estas Se ven muy bonitas Allá arriba están Y están como Estilo bueno Las de aquel lado Como tipo infinito Que le llaman Que están así Hasta arriba ¡Yay bebé! Ya llegamos después De un ratito En la playa En la alberca A nuestro cuarto Es una suite Y la verdad Oigan está Súper bonita Y súper grande Nosotros Reservamos una habitación Pues la regular ¿No? Y resulta que nos hicieron Un upgrade Nos dieron una habitación Como de lujo De cortesía Al principio Si nos quedamos Como que Pero llamamos a confirmar Y Porque pues la verdad No es el espacio Que nosotros requerimos Ya está grandísimo Este Pero pues no Vamos a decir que no ¿Verdad? Y ahorita les voy a enseñar Cómo se ve Entras Y esta es la sala Este concepto Está pues mucho más moderno Que el que les mostraba En bucerías Ahí tiene vista A la playa Ahorita les enseño A la alberquita Esta es la cocina Obvio Hasta el Salvavidas De mi hijo Muy bonito También Aquí está Pues el comedor La cocina La barra Tiene todo Para que Tu cocines Laves Etcétera Muy muy bonita Todo súper limpio Esta es la entrada Principal Por acá Está un baño Y esta es la recámara Principal Vean qué bonita Está Allá está nuestra maleta Como siempre Arruinando los paisajes Pero Está enorme Esta cama Tiene su tele Un tocador Muy bonito Sillón Y esta es La vista Que tenemos Ahorita vamos a salir Aquí a tomar El cafecillo Ahí está la playita Y la alberca Muy bonito La verdad Súper espacioso Hola Y Por acá les voy a enseñar El baño Este baño Es de la recámara Principal Aquí con Una tinita Que perfecto Para bañar al bebé Porque va a traer mucho Para bañarlo Y Vean qué grande Está este baño Y qué bonito Aquí estamos Jorjito y Jody Hola niño Vean Súper espacioso Aquí está pues La regadera regular Gustavo Y Clóset Enorme Como quisiera Que fuera mi clóset Todo muy bonito La verdad La atención También de primera Y por acá Hay otra Otra recámara Les digo que nosotros No hubiéramos ordenado Algo tan grande Este Pero pues nos dieron Ese upgrade Así que Súper bien Por acá también Tiene su baño Si vienen aquí Con su familia Está perfecto Esa es Como la villa En la que estuvimos En Buserías Pero obviamente Esta puede ser Mucho más moderna Este es un hotel Cinco estrellas Así que tiene todo Como más bonito Más nuevo Las instalaciones Pues de primera Muy muy recomendado Ahorita Nos vamos a Arreglar para ir a comer Este Y les enseño Que andamos haciendo Oigan nuestro hotel Nuestra suite Perdón Está en la parte de arriba Y tenemos una vista Súper bonita Vean Aquí Aquí está nuestro Nuestra suite Aquí vamos a tomar Un Un trayito al rato Tenemos muchísimo espacio Vean Esto también es parte De lo de nosotros Y esto Aquí está para Para bar Y vean Que bonita vista Ahí están las albercas Tiene muchos detalles Muy bonitos este hotel La verdad Estamos encantados Está la playita Súper rica Está el clima Bien Bien a gusto Ahorita vamos a ir A ver que agarramos De comer Y ya en la nochecita Yo creo Nada más Nos vamos a salir Aquí A A tomar Nuestra guillos El bebé Lo único que quiere Es agua Nada más ve agua Y ya se quiere ir a mojar A ver si Al ratito Lo vamos a bajar Ay ya me quemé un montón Oigan ya vamos a comer Aquí mismo El restaurancito Este Del hotel Está bien a gusto El clima Así que se nos antojó Comer aquí Les voy a enseñar Lo que vamos a comer Yo ordené un sashimi De atún Que es atún sellado En costra Le llaman El bebé Una pastita Con marinara Por acá Unos nachos Con arrachera Para compartir Y por acá Unas pastitas De camarón Que sean súper ricas Yo ordené Un Miami Vice Este agua Y también acá El niño bueno Agua Agua Aprovechó Ya venimos otra vez Oigan Está riquísima La comida Riquísima La verdad Que la atención De los meseros Súper súper amables Así que vamos Antes de que se Se ponga frío Vamos a estar aquí Otro rato Miren Hace reto No les enseñé Esta área Qué bonita está Se me hace Súper bonito Aquí Obviamente No te metes Están aquí a nadar ¿No? Están bajitos Pero le dije A mi esposo Que los pequeños De país Hacen mucho la diferencia No me gustan Tortugas Pero hasta Hasta ahorita Se ven Y aquí andan Estos chamacos Este es por la parte Atrás del bar Nuestra habitación Está por allá arriba Así que vamos A ver Que aún Oye Esto es lo que les decía Esos que aparecen Como infinitos Creo que se les llama Que está como Al nivel Y se ve muy suave Buenos días Estamos aquí A punto de desayunar En el restaurante Uno de los restaurantes Del hotel Se llama La Casona Y es un buffet La verdad Está súper rico No les veo exactamente Todo lo que hay Porque pues la gente Está sirviendo Y me daba como que pena Estar aquí Pero hay demasiadas opciones De todo tipo Desde los desayunos clásicos Mexicanos Hasta el desayuno americano Muchísimas mezclas De postres Panecillos Es riquísimo Ya no se han molido Nuestros platillos Porque ya empezamos Nuestra primera ronda Por eso les voy a enseñar Más o menos lo que es Yo para empezar Le agarré chilaquiles Huevito revuelto Tocino Después ya nomás Le echa ahí Cremita salsa Y agarré Un panecito dulce Mi café Y un cubito verde Por acá el bebé Huevito revuelto Con waffles Fruta Su cubito Y un yogur Y acá a mí Eso es una mezcla Esta carne ¿De qué es? Pavo creo O es un jamón Huevito Chilaquiles Arro El hombre Que arro de todo Aprovechando Ya andamos En nuestro destino final Ahora sí En Puerto Vallarta En este hotelito Que estamos Se llama Canto del Sol Allí es donde les comento Que va a hacer la boda Ya está aquí mi familia Estamos muy contentos Porque en todo este tiempo Nada más ha demostrado Mi esposo Mi bebé Y yo Y ahorita ya andan aquí Mis papás Mis tíos Mis primos De todos los lugares Los barrios Y ya y ya y ya y ya Son speakers Acero Notria Notria Gracias por ver el video.